Ahora sube los brazos, deja caer el pez al suelo y sube de nuevo. El movimiento de Nia es único, usamos la naturaleza, el viento y la lluvia. El viento sube y la tierra, siguen el movimiento, espero que lo hagan en casa. Ahora a un lado, el viento, lluvia. El brazo sube y baja, ojo, en el brazo la mano. Deje que el brazo, la espalda se estire. Sube, están listas, el otro lado. Y lluvia. Inhala, gracias. Sube y baja. Lo sienten en todo el cuerpo. Ahora de nuevo, los dos brazos. Inhalamos, patada de lado. Quisamos derecha, patada izquierda. Eso. Una flecha. Ajá. Eso. Soble, la chacra de la izquierda, soble. Lo sienten en la roca y la milla. Intensidad, el beneficio, cambio, vacilar, a la milla, ventina y el corazón, espiritual. Y el viento, sube y baja. Espero que lo hagan en casa. M1B, judía. Jovo, judía. Pero él va a ser movements. No es justo. Él va a ser vivant. Gracias.